En relación al último artículo en el cual he trabajado junto a los colegas del Centro de Documentación e Información Bolivia, considero que hay que hacer algunas precisiones muy importantes para ustedes. Este titula y hace referencia específicamente al estado de emergencia sanitaria que ha sido aprobada mediante una ley. El artículo expone que no hay ningún tipo de antecedente objetivo jurídico a nivel jerárquico en la normativa boliviana que dé un respaldo a la declaratoria de una emergencia sanitaria. Ahí entra la principal preocupación porque se estaría declarando una especie de emergencia sanitaria o un estado de excepción atípico o de facto. Adopta todas las características específicas en sus artículos relacionadas con una declaratoria de estado de excepción. Sin embargo, la misma ley aclara que no estamos en un estado de excepción. Porque si estuvieras en un estado de excepción, Bolivia tendría que informar esto al Sistema Universal de Naciones Unidas y también a la Organización de Estados Americanos. Situación que no lo ha hecho. En primer lugar, trata de manejar dos figuras que legitimizan de cierta manera a todo país a nivel internacional la declaratoria de un estado de excepcionalidad. Las únicas dos posibilidades que tiene un país para declarar un estado de extrema excepcionalidad, y esto ocurre en el campo del derecho cuando hay alguna pandemia, cuando hay alguna catástrofe, que pueden declarar estas situaciones de excepcionalidad, pero solo tienen dos figuras. La primera hace referencia al estado de excepción, que es cuando se suspende de manera temporal las determinadas obligaciones del estado para garantizar algunos derechos. Se suspende, por ejemplo, tal vez el derecho a la circulación en determinadas ocasiones, pero bajo ninguna circunstancia se debería suspender la obligación que tiene el estado de proteger el derecho a la vida. Estos derechos no se suspenden, ni siquiera en un estado de excepción. Por ejemplo, la ley hace referencia a que dentro de sus infracciones, para aquellas personas que no cumplan con el contenido de la norma, se podía aplicar la figura de aislamiento sanitario en contra de ciudadanos bolivianos o extranjeros que incumplan la norma. Pero en ningún momento especifica en qué condiciones se establecerían estos aislamientos sanitarios, dónde se establecerían y se ejecutarían este tipo de aislamientos. O sea, estamos hablando de una restricción al derecho a la libertad personal, pero de manera arbitraria, ambigua y vaga, lo que va en contra del estándar internacional de derechos humanos. La ley establece una prohibición, nuestra prohibición a los ciudadanos de acceder a la información, que es una de las vertientes del derecho a la libertad de expresión. En los contratos que el estado firme con servicios que estaría contratando para gestionar y administrar la pandemia, existen cláusulas de confidencialidad. El estado no puede permitirse restringir ese tipo de información, porque es fundamental para la sociedad civil y para los otros órdenes del estado, acceder a información pública relacionada con la salud, sobre todo cuando estamos en una pandemia. El estado está inventándose una figura para administrar y gestionar la pandemia. Y eso provoca que, esencialmente, el órgano ejecutivo tenga atribuciones casi ilimitadas, sin control de otros órganos y sin control de organismos internacionales, para administrar la pandemia. Lo que puede provocar, de manera directa, graves vulneraciones a derechos humanos y, evidentemente, un quiebre a la institucionalidad democrática. Y la misma norma es el mejor ejemplo para demostrar que existe un riesgo a la estabilidad democrática. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el órgano central, el órgano ejecutivo, se estaría abocando. ¿Qué significa abocando? Que se estaría asumiendo atribuciones de manera inconstitucional e ilegal de otros órganos, de otros niveles, perdón, del estado. En este caso, de los gobiernos subnacionales. Hola a todos y todas. Mi nombre es Franco Alvaracín y soy investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIN.